Tu existencia es amor, es amor, dije, y Ah, no quiero parar dando vueltas por ti, pero ti, da y esto te Mantén la calma y el placer te salvará Si amor o doble man, cenizazo nos van a infiorar La vida solo es amor, es amor, dije, y Ah, todavía no lo entiendo, solo, solo, nonsense, y Unión es secretaria, uniforme, mi Baila yo esclavo, y baila y baila con el alma No hay nada más, no hay nada más, ya no tengo nada más No cambiará, no cambiará, ya nada puede cambiar No entiendo ya, no entiendo ya, no entiendo más, no entiendo A mis ojos solo un grito más de un sol Tata-tata-tari-tari-tari, no es funny Esta teoría de amor seguiré Tata-tata-tari-tari-tari-tari-tari Tengo tantas ganas de ti, tatatari No hay pureza, emociones para mi vienen Solo un cariño y no tinta-tari Da-da-da-da, darling, te amo, no puedo hablar Ha, chido como un gato, mia-mia-gula-gula, dale Victo de irracional, ha, quémate otra vez Ya no la aguanto, observa y prueba mi miseria No hay nada más, no hay nada más, ya no tengo nada más Vengo cobrar, pues no dios la verdad Mento yo ya no Minh dénom, ya no vas a entender Ah, es una de las dos que glías, te he Da-da-dla-da-da, tuati, 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 noствá-ni Esta teoría lo vamos seguir a Da-da-da-da-da, tuati, basta tuati, tuati Tengo tantas ganas de chiste, ta-da-tari Bailemos 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 Bien la papa. Bien la papa. Bailemos, bailemos, cantemos, bailemos, bailemos. Bien la papa. Bien la papa. Mi corazón late, que os explotará. Mi brazo desnudo no volverá a meter. Tatatatatari, taritari. No funny, huyo de argumentos emocionales. Tatatatatari, mentetari. Dami, tengo tantas ganas de ti. Da-da-Ospedir Da-na-ena, na-na-na-na-na N-ebo es cuesta pero aún espero Ofela Da-na-na-na-na-na N-ebo es cuesta pero aún espero No te engaño, canso, entusica Da-da-ta-і Solo un carío inútil Da-ta-ta-tari S'ho Gracias por ver el video.